¡Ey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Plasma 577 en un nuevo vídeo pro del canal. Esta vez os traigo una guía de Olvida Feral PB, ya que me la han pedido bastante más que la del Brujo, y me parece una clase más interesante, sobre todo después del nerfeo que recibió el Brujo de Monología. En esta guía básicamente os hablaré de las estadísticas, el mejor set para el Feral, y la mejor rotación para que podáis mantener un buen Dime. Empezaremos hablando de las estadísticas del Feral, pero para ello debo explicar antes la runa de reoriginación, ya que es una valida indispensable para esta especialización y mucha gente me pregunta cómo funciona. Básicamente, lo que hace este valorio es coger las dos estadísticas más bajas entre la celeridad, el golpe crítico y la maestría, y subirlas a la más alta multiplicado por 2. Para que lo veáis más fácil, aquí se ve cómo tengo la celeridad, el golpe crítico y la maestría igualados, pero obteniendo un poco más puntos de maestría. Entonces, cuando se me activa la valorio, la celeridad me baja un 0%, el crítico también a un 0%, pero la maestría sube muchísimo más. Bueno, una vez entendido esto, paso a explicar las estadísticas con más detalle. La primera de todos será capear el golpe y la pericia a 7,5. Como se puede ver, yo no lo tengo a 7,5, pero 7,22 es una diferencia muy pequeña y apenas se nota. Después, la agilidad. Como se puede ver, yo en todas las ranuras rojas llevo gemas de agilidad, ya que es más importante que una estadística en sí. Después, entre las tres estadísticas de celeridad, golpe crítico y maestría, consiste en igualar las tres, pero con un poco más de puntos en la maestría, para que cuando se active el avalorio de Leishen, es decir, la runa de reoriginación, te suba muchísimo más la maestría y tus sangrados hagan mucho más daño. Por lo tanto, en lo que respecta a reforjes, encantamientos y gemas, tienes que usar los que más se adecúen a tus estadísticas para que queden igualados. Lo importante de las estadísticas es ver el número en sí, no el porcentaje, ya que como se puede ver, yo tengo un 60,74% de golpe crítico, pero un 29,77% de celeridad. Pero si te fijas, el valor es casi el mismo, y ese es el valor que cuenta. Bien, en lo que respecta a los que no tienen la runa de reoriginación, las estadísticas son bastante diferentes. El golpe y la pericia se deben quedar igual a 7,5 y deben priorizar la agilidad antes que cualquiera de las otras tres estadísticas. Pero en lo que respecta a estas tres, la más importante es la maestría. Entonces deben ir a por el máximo posible, con gemas de full agilidad maestría, encantamientos de maestría y todo lo posible. Después, lo seguiría el golpe crítico y la celeridad, la cual es la menos importante. Bien, una vez entendidas las estadísticas, pasaremos a explicar los talentos y glifos. Estos son los que yo uso. Hay diferentes estilos de juego y hay gente que juega con encarnación aquí, o vigila de la naturaleza, aunque a lo mejor yo creo que sueña de escenarios, sin duda, en el nivel 90, ya que te proporciona un snapshot con una fuerza de un 30% en tus sangrados. Y en el nivel 60, ambos son buenos, aunque yo prefiero alma del bosque, ya que mi celeridad no es muy alta y llevo 4 tiers y entonces se utiliza mucho más. Los demás talentos son a vuestra elección, aunque personalmente a mí me gusta más carga salvaje, ya que te posiciona directamente detrás del jefe y puedes ir desde una gran distancia. Y aquí renovación, aunque los tres son útiles ya que ambos te curan. Estos dos son de CC y podéis elegir el que más os guste. En glifos yo encuentro especialmente útil el de triturar, ya que en tu burst o cuando estás usando furia del tigre puedes usar triturar aún sin estar detrás del jefe, cosa que te proporciona más daño que destrozar. Otro que veo bastante útil es el glifo de forma felina, ya que aumenta la sanación que recibes un 20% y te da bastante más supervivencia. Y otro es el glifo de salvajismo, que explicaré cuándo se debe y cuándo no utilizar, aunque una vez que lo arreglen se debería utilizar siempre, ya que es el más útil. Una vez explicado esto, pasaremos a ver el equipaje del feral. En el caso de que tengas la runa de reoriginación, da bastante igual las partes que lleves, ya que se trata de igualar las estadísticas. Pero en el caso de que no la tengas, lo mejor es ir a por un set todo de maestría y golpe crítico, obviamente sin olvidar el golpe y la pericia para tenerlos capeados. En lo que respecta a los avalorios, mis favoritos son la runa de reoriginación, junto al detonador de evano que hace tic-tac, ya que puede proporcionar muy buen burst, del cual enseñaremos después. En el caso de no tener la runa, lo mejor sería la avalorio de chamanes junto al desediador. El de sha también es una buena opción, ya que reduce en 10 segundos el CD de la furia del tigre. En lo que respecta a los tiers, a mí me gusta llevar 4, ya que combina muy bien con alma del bosque, tal y como he dicho antes. Porque cuando usas furia del tigre y un remate, te da 3 puntos de combo, con un ataque los puedes cargar a 5 y hacer otro remate, cosa que te regenera bastante energía con alma del bosque. Aunque 2 tiers tampoco va mal, sobre todo con la runa de reoriginación, ya que puedes llevar 2 partes heroicos forjas más, para subir más tus estadísticas, y que tu maestría llegue a ser aún más alta cuando se active este avalorio. Bien, ahora llegará el momento de hablar del burst y de la rotación del feral. Primero de todo, deciros que el glifo de salvajismo se encuentra bugeado con el cuarto tier. Por lo tanto, cuando usas rugido salvaje con el glifo puesto, no se activa el cuarto tier y no te da los 3 puntos de combo. Entonces, en el caso de que hayas podido cargar los puntos de combo en un tigre anterior, tal y como se ve aquí, o en los adds cercanos, sin que mueran, es mejor quitárselo, ya que te proporcionará un mejor burst. En el caso de que no sea así, lo mejor es utilizar el glifo de salvajismo, porque es mejor tener un rugido salvaje y no restaurar puntos, que no poder empezar con rugido salvaje. Entonces, lo primero que haremos será quitarnos el avalorio de evanote que hace tic-tac, porque se activa con el toque de sanación que haremos de pre-pull. Después, básicamente, volvemos a forma de feral, activamos pre-pull, macro de burst, la cual enseñaré más tarde y dejaré en la descripción, rugido salvaje, acechar, devastar, destripar, toque de sanación, arañazo, vapulear, luego de rellenar con triturar y mordedura feroz. Ahora os enseñaré un ejemplo, para que veáis cómo se hace. Es importante que utilicéis el devastar, ya que os asegura casi 100% dos puntos de combo, y entonces podéis meter un destripar al inicio con 20 cargas de la valoridad sediador, y un arañazo con también muchas cargas, la cual cosa los potenciará mucho, y hará que tengamos un muy buen burst, llegando por ejemplo yo a un destripar de 847k, y un arañazo de 731k, sin ningún buffo más, aparte del mío. Bien, ahora os enseñaré cómo se haría con el glif de salvajismo, en el caso de no haber podido cargar puntos de combo en el jefe o en algún ad cercano. Primero de todo, cargaríamos puntos de combo en un dummy, de santuario o cualquier otra parte, en el cual sería este, y este que no tiene puntos de combo, será el que utilizaremos como el jefe de raid. La rotación es muy parecida, simplemente que debemos cargar 5 puntos de combo, antes de usar el destripar, y también usar el toque de sanación instantáneo, para activar el sueño de escenarios. Empezaremos con la macro de burst, rugido salvaje, acechar, devastar, arañazo, para tenerlo con muchas cargas de la valoridad sediador, entonces tendremos 3 o 4 puntos de combo, llegamos a 5, usamos toque de sanación, y tiramos destripar, seguido devapulear. Después, consiste en rellenar con triturar, y mordedura feroz como en el anterior. Le daré para que veáis un ejemplo. Aún no está lista. Esa facultad no está lista aún. Aún no está lista. Esa facultad no está lista. Es simple también, solo que perdemos varias cargas de la valoridad sediador, ya que tenemos que llegar a 5 puntos de combo. Vemos que el destripar ha hecho bastante menos daño, y el arañazo, en este caso, ha llegado a hacer más daño, ya que en el de antes no lo hemos puesto bien del todo, y en este lo ponemos con unas 20 cargas. Pero como se ve, el daño del destripar sigue siendo más alto, aún no tener ticks más débiles. Por lo tanto, es mejor de la primera manera, ya que nos otorga más daño en el destripar, que es el dot más importante. Bien, ahora hablaremos de la rotación. La rotación es muy simple. Es como casi cualquier clase que se basa en dots. Simplemente tienes que poner los dots al máximo de fuerza, con tus avalorios y diversos procs que puedas conseguir, para mantener más daño, y rellenar con unos ataques, en este caso, triturar, destrozar, y mordedura feroz. También se puede utilizar flagelo en áreas. Y vapulear, no es muy recomendable mantenerlo siempre en el boss, solo cuando te salte la runa de reoriginación, ya que te otorga mucho daño, gracias a la maestría, pero consume demasiada energía para el daño que hace en unitarget. Solo sirve para áreas, o tal y como he dicho, cuando se activa la runa de reoriginación. Entonces vamos a darle, para que veáis un poco cómo se mantiene. El burst es básicamente el mismo de antes. Después consiste en rellenar con triturar, mordedura feroz, y esperar a que salten procs de nuevo. No es recomendable renovar los dots hasta que se acaben, a no ser que salte un snapshot más fuerte. Y a veces puede ser mejor esperar a ver si salta algún procs, antes de que se acabe el dot, para renovarlo con más fuerza, a gastar directamente los puntos de combo, con una mordedura feroz o cualquier cosa. Lo bueno del cuarto tier es que como se ha visto ahora, puedes usar un remate y sigues teniendo puntos de combo en el caso de que te salte alguna valoria. Por eso yo lo prefiero antes que llevar solo dos tiers. A partir del 25% de vida, mordedura feroz reinicia la duración de destripar en el objetivo. Por lo tanto, tenéis que intentar poner el mejor destripar que podáis, y mantenerlo durante todo el resto del combate, para tener una gran fase de ejecución. Para mí es de los mejores, ya que si pones un destripar de unos 800k, dura todo el último 25% de vida de energía. El arañazo sí que tendréis que seguir renovándolo, ya que solo funciona con el destripar esto, pero tampoco es un gran problema. En este caso, si veis que queda poco tiempo de destripar, y os salta en la valoria de asediador, podéis renovarlo, aunque aún no haya acabado el destripar, porque... porque es muy pequeña la duración que le quedaba. y cogerá más fuerza con el avalorio de asediador. Y básicamente es todo el combate así. Ir renovando dots con procs, para que salgan lo máximo de fuertes posible, rellenar con triturar y mordedura feroz, obviamente tener siempre activo el roquido salvaje, y utilizar toque de sanación para que sueña de escenarios haga un snapshot con los dots a poder ser, para que así aumente el daño durante toda su duración. Aunque si ya los tenéis puestos, podéis utilizarlo para mejorar una mordedura feroz, el triturar o el destrozar. Para quien no lo sepa, el toque de sanación instantáneo, en cualquier forma, nos lo da la pasiva presteza del depredador, el cual, después de usar un remate, por cada punto de combo gastado, tenemos un 20% de probabilidades de que nos salte esta pasiva. Cuando tenemos 5 puntos de combo y usamos un remate, pues obviamente nos da un 100%, así que siempre va a saltar. Podemos saber cuándo salta, porque cuando usamos un remate, nos saldrán estas dos barras rojas en la pantalla y este bufo. Normalmente, cuanto menos puntos de combo, menos probabilidad, así que es mejor utilizarlo cuando haya 5 puntos de combo. Pero también se puede utilizar con menos puntos de combo si hace falta el remate, como un rugido salvaje si se te está acabando con 2 o 3 puntos de combo, igualmente sirve, aunque no te salte la presteza del depredador, que también hay posibilidades de que lo haga, aunque sea con un punto de combo. Después tenemos la furia del tigre, el cual es una habilidad muy buena, nos da un 15% de daño y nos regenera 60 puntos de energía. Además, con el cuarto tier, nos da 3 puntos de combo después de usar un remate. Da igual que un 4 puntos sea, puede ser con 1 o con 2, nos dará 3 puntos de combo siempre. Y esto también hace muy buena sinergia con la arma del bosque, como he explicado antes. Yo la utilizo siempre que la tengo disponible o casi siempre, porque cuando pegas con el feral, la mayoría de veces, estás ya sin energía. Entonces esto te permite pegar un poco más y llegar más rápido a 5 puntos de combo si lo necesitas. También va muy bien para hacer snapshots, aunque comparado con el sueño de escenarios, es mejor el sueño, que nos da un 30% a diferencia de un 15% de la furia del tigre. Aunque lo mejor es hacer snapshots con las dos habilidades a la vez, pero siempre teniendo preferencia el sueño de escenarios. En lo que respecta a las áreas, el feral es muy mal haciéndolas, la verdad. Lo único bueno que tiene es que el flagelo se golpea a varios objetivos para generar más de 1 punto de combo a la vez. Y dependiendo de si hay muchos objetivos, a veces genera hasta 5 puntos y va bien para meter varios destripares. Pero la única habilidad que tiene en área es el flagelo, la cual cuesta 45 puntos de energía por un daño muy bajo y el vapulear, el cual es un sangrado y pegará algo más en área, pero tampoco es que pegue demasiado. Solo sirve para burstear en área, si eso, porque gracias a la rabia, sí que se puede spamear mucho el flagelo. Pero una vez se acaba este efecto, no es ya... no es muy bien la verdad. En lo que viene siendo la simbiosis, mi favorita es la del paladín, ya que te da un inmune, un defensivo muy bueno y también puede ser útil en jefes como Malcoroc para limpiar las bolas. Otra muy buena es con sacerdote, que te da la forma de las sombras que reduce un 90% el daño que recibes, aunque no puedes atacar, pero como defensivo va muy bien. Para daño solo existe el del chamán, que te da los dos lobos, cosa que no veo muy útil porque apenas llegan a un millón de daño si estás en feral. Y otra útil es la del pícaro, que te da redirección. Puedes cambiar los puntos de combo de tu objetivo actual a otro por si tienes que poner un destripar y no tienes puntos de combo en ese momento para ese objetivo. Las demás no son demasiado útiles, como la del cazador con fingir muerte, te puede ayudar para salir de combate, pero en una pelea de poco te servirá. Esas tres son básicamente las más útiles, ya que son dos defensivos muy buenos y uno que te puede ayudar a pegar a más ventaja a la vez. Bien, finalmente los addons, porque mucha gente me ha preguntado por esta interfaz que tengo yo. Esto es de este addon, DruteFocus 5.2.3. Dejaré el link en la descripción para que lo descarguéis. Como podéis ver, tiene muchas opciones, pero la configuración esta de Peral es bastante fácil de poner. Luego tiene una configuración para ruida y creo que para apoyo también tiene, en el caso de que también juegue ese equilibrio. Es bastante útil porque te deja mucho más a la vista los puntos de combo, la energía y los dots y también su duración y fuerza. También utilizo el extra CDS, como se ve aquí, básicamente para saber cuándo tengo los props y estos dos para saber cuándo puedo usar triturar, aunque no esté detrás del boss, gracias al glifo de triturar. La macro de burst es muy sencilla, pero tiene que estar en este orden sí o sí, en primero furia del tigre y después rabia, porque mientras tienes rabia activa no puedes tirar furia del tigre, pero del revés sí, y así puedes activar los dos a la vez en el burst. Os la dejaré en la descripción para que podáis copiar y pegar simplemente. Y bueno, la típica de defensiva, de tirar los tres defensivos a la vez, por si viene un ataque muy fuerte, aunque no se acostumbra a usar, a no ser que esté esa poca vida, podría de urso, piel de corteza e instintos de supervivencia. Ya para acabar, unos consejos en voces de asedio. En Inmerseus, protectores y no luchan, no hay gran cosa. Intentar meter áreas a todo con el vapulear. En Inmerseus, os podéis guardar la rabia para la fase de ads y spamear flagelo, así podéis subir algo de daño, ya que para el burst, furia del tigre sí que va bien para hacer snapchat de los dots, pero rabia no es tan necesario. En protectores caídos, no vale mucho la pena poner dots a los tres bandas, porque no duran demasiado los del feral, no es como el brujo aflicción, así que mejor ir pegando al que toque y ya está. En Inmerseus lo que puedes hacer es ir poniendo arañazo a los ads pequeños y así vas subiendo daño mientras la amalgama recibe daño del destripar y el arañazo. Shadow Orgullo es un buen boss paraferral. Básicamente es mucho daño en mi target y puedes pegar a los reflejos con el vapulear y ya le sumas algo de daño. El flagelo también sirve para cargar puntos de combo, sí hay varios juntos, pero tampoco demasiado. Galakrass, el feral es muy malo aquí, no sirve para nada, pero en cambio en gigante sí que es muy bueno, es su mejor jefe ya que es un daño en mi target, no tienes que esquivar gran cosa y puedes pegar de gratis, que es la gracia del feral, hacer mucho daño en mi target. Entonces es el mejor, además cuando te empujas con el con el empuje la actividad sísmica puedes utilizar la carga salvaje o hasta el destalazo para cargar contra el jefe y no salir volando. Después en chamanes puedes intentar burstear a todos ya que con el flagelo puedes cargar cinco puntos de combo de un golpe casi, entonces puedes poner destripar a los cuatro targets que hay de inicio y luego mantener daño en vinculado a las cargas. Es un buen jefe para mantener el daño en mi target, el problema es que clases como brujo, roque combate o así que tienen muchas áreas te van a humillar. En Nadrim también va muy bien el feral porque es mucho daño en mi target y puedes poner arañazo y algún destripar a los adds pero tienes que estar corriendo mucho rato por el salto heroico de Nadrim entonces eso a veces puede joder bastante. Malcoro que el normal es de los mejores jefes para el feral el problema es en heroico y la babosa que esta bug no te deja regenerar apenas energía entonces tienes que intentar alejarte lo máximo posible para que no te afecte su área y poder pegar normal si no te va a molestar demasiado porque nunca tendrías energía. En botín no es demasiado bueno el feral ya que es un jefe como Galakras muchas áreas no puedes mantener dots. En Tokwa bien tal y como se vio en el vídeo que tengo porque es daño a mi target aunque molesta un poco en la segunda fase porque tienes que estar corriendo todo el rato puedes pegar igualmente sin problemas gracias a carga salvaje carrerilla y rugido de estampida aunque tienes que tener cuidado de por si te va a fijar que no te coma. Asediador va muy bien sobre todo para hacer cinta no tiene ningún problema para hacer la alferal ya tengo un vídeo en mi canal donde se ve y para hacer daño en el boss también lo único que molesta es como a todos los melees la trituradora automática pero tampoco es mucho problema si sabes moverte de su área y no te mata. De echados es un mal boss porque no puedes mantener mucho los sangrados en el claxi que tienes que matar y en los demás es daño inútil por lo tanto no vale la pena pero tampoco es malo del todo y Garrosh es de los mejores jefes si no el mejor porque aunque en el burst hay muchas áreas y te van a ganar por mucho es un jefe que dura mucho y el feral mantiene muy bien el daño unitarget y en la segunda tercera y cuarta fase es casi todo unitarget Garrosh entonces puedes hacer mucho daño aunque te veas bastante por detrás al principio con los adds en la cuarta fase también es muy bueno porque puedes hacer la estrella de hierro gracias a la carrerilla y el rojido de estampida así que no deberías tener ningún problema con que te alcance la estrella de hierro con esas dos habilidades para correr y también tienes la forma de viaje que te da un 40% de movilidad y bueno ya está muchas gracias por ver esta guía lo siento si me he dejado algo es la primera vez que hago algo así podéis preguntarme cualquier cosa en los comentarios y en la descripción dejaré los enlaces de mis vídeos de Tok Sha y Asediador para que podáis ver cómo se pega con el Feral también y ahora aquí al final os dejo otro que he grabado hace poco con mi nuevo Avalorio de Asediador que antes no tenía para que podáis ver cómo juego ahora con 4 tiers y Asediador también os dejaré el canal de un amigo monje tanque que la verdad es muy bueno por si os interesa o algo el monje tanque ya que es una clase muy divertida pero que nadie juega muchas gracias y suerte Asediador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!